Vive tu vida con pasión. Siempre tenía en mente esta idea, que lo más importante en mi vida es vivir con pasión lo que más me gusta hacer. Convertir mis sueños en realidad. La gente dice que tienes que vivir con verdadera pasión lo que haces. Y la razón es que si no tienes pasión, es muy sencillo caer, terminar y darse por vencido a la mínima dificultad, al mínimo obstáculo. Algunas veces puedes intentar hacer algo con todas tus fuerzas y te sentirás que estás preparado para hacerlo. Y aún así, es posible que puedas fallar. Y eso es muy duro. Por lo que si esto sucede, tendrás que levantarte y repetirlo cuantas veces sea necesario. Por lo que si no amas, si no te gusta lo que haces, si no te diviertes lo que haces, acabarás tirando la toalla. Y esto es lo que le sucede a la mayoría de la gente. Si te paras a leer, observar a la gente que es exitosa en lo que hace, verás que todos aman lo que hacen. Y lo hacen con pasión. Y los que no, lo acaban dejando. Eso está clarísimo. La vida no es un deporte de mirones. Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar y tú te quedas atrás. No, no es natural quedarse así. El cambio es nuestra opción. Y se inicia cuando se decide. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades. Y que en estas está la única y mejor forma de superarnos. Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar. Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui. Es por la última opinión. Es por la última opinión. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!